Visitando la ciudad Vengo da visión da barca, da visión da barca, bello Vengo da balar a pedra, da balar a pedra, bello Tranta, 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 freira, freiro Tranta, 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 tranta Vengo da bailar, llave per el ribeiro Ven y verás si mi amor es real Me embargaba la emoción y también canté con él Y al compás de la canción en vivo me enamoré Parque de castreros, qué bonito eres En ti no se diferencian las flores de las mujeres Vengo da visión da barca, da visión da barca, bello Vengo da balar a pedra, da balar a pedra, bello Tranta, 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 freira, freiro Tranta, 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 tranta Vengo da bailar, llave per el ribeiro Ven y verás que mi amor es leal Me ofreció todo su amor Pasejando por la ría Y le di mi corazón Al volver de ropería Vin siente la pedra, luz de pescadores Si me pierdo entre la niebla Si me pierdo entre la niebla Llévame con mis amores Vengo da virsión da barca, da virsión da barca, bello Vengo da balar a pedra, da balar a pedra, bello Tranta, 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 freira, freiro Tranta, 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 tranta Ven a bailar, llave per el ribeiro Ven y verás Que mi amor Es leal